Amigos, la USFL comienza mañana a las 4 en Fox, Birmingham contra New Orleans, también mañana a las 9, Philadelphia contra Pittsburgh, y el domingo a las 5.30, Michigan y New Jersey. La USFL dice, ¡Cabalga! Este fin de semana por FS1. La profana unión de Alba Fire, en Isla Dawn se ha levantado. Malvadas gemelas del engaño, esa es una combinación letal. Dawn and Fire quieren hacer arder la Tierra. Y de una pizca de cenizas, nuestro mensaje se esparcirá por todas partes. Nos llevaremos nuestros títulos en pareja con nosotras a SmackDown. Estableceremos el destino de las tres marcas. Y donde hay un, hay Fire. Las malévolas campeonas de NXT, ahora en es SmackDown.